Comparto contigo este secreto para que tus deseos se hagan realidad este 2023. ¿Cómo? Es muy fácil. ¿Qué necesitas? Una vela amarilla. Por supuesto, el amarillo es la comunicación. Y es para que todo avance rápidamente como tú quieras y tus ideas se hagan realidad. Vas a tomar siete hojas de laurel para que siete de tus deseos se hagan realidad. Vas a escribir tus deseos en una hoja de laurel y vas a poner el número del año, 2023. Tu nombre, tu fecha de nacimiento y un deseo en cada hoja de laurel. Le vas a esparcir un poco de azúcar rubia de esta manera, endulzando ese deseo, pidiendo que se haga realidad. Y luego de eso vas a quemar la hoja de laurel de esta manera en la llama de la vela, pidiéndole al elemento fuego que se hagan realidad tus deseos rápidamente. Lo vas a hacer con las siete hojas de laurel para que tus siete deseos se hagan realidad. Hazlo con mucha fe y el 2023 será próspero, auspicioso, lleno de abundancia y de amor. Todo lo que tú pidas se transformará en verdad.